Hola, yo soy Jan y estoy aquí para explicarte un poco qué es ser no binario. Antes de empezar la explicación, es necesario tener claro qué es un término paraguas. Término paraguas es un concepto que engloba a otros bajo sí. Se llama así porque es como un paraguas bajo el que están otros conceptos. Envy y trans son términos paraguas. Estoy dando por hecho que manejas los conceptos básicos sobre el tema, así que no me detendré a explicarlos. Si lo necesitas, puedes echarle un vistazo, o los que hagan falta, a mi vídeo sobre el tema. Dicho esto, empiezo con la explicación. El término paraguas trans engloba todos los conceptos que sirven para referirnos a aquellas personas cuya experiencia con el género no coincide con el género que se les asignó al nacer. Este, a su vez, engloba otros dos términos paraguas. Binarie, para referirse a las personas binarias, y no binarie, para referirse a las personas no binarias. Binarie engloba los términos que sirven para referirnos a los dos géneros reconocidos en la sociedad occidental, que son hombre y mujer. No binarie engloba los términos para referirnos a las realidades no binarias. Para hablar de las personas que no son completamente y o todo el tiempo hombre o mujer, las que son independientes de los géneros binarios o de las que no tienen género. Para entender un poco mejor la realidad no binaria, hay que tener claro el completamente, todo el tiempo e independiente de los géneros. No ser enteramente de un género binario. Es que tu género no es enteramente hombre o mujer, puede ser parcialmente mujer, parcialmente hombre, en parte mujer y en parte hombre, en parte mujer y otro género, o nada. En esto entran términos como bigénero, de mi chica o de mi chico, pangénero... No ser todo el tiempo un género binario. Tu género fluye en cuál es y o en intensidad. Estos son género fluido o género flujo. No tiene que fluir siempre por un motivo concreto, ni tiene que fluir sin motivo. No tiene siempre el mismo periodo de fluidez. A veces puedes fluir varios géneros en un día, a veces puedes estar meses sin fluir. Puedes fluir entre los binarios, entre no binarios o entre ambos, tanto por los géneros binarios como por los no binarios. Puedes tender a fluir por unos géneros, tener unos géneros fijos por los que sueles fluir o fluir por cualquiera. Independiente de los géneros binarios. El género es completamente ni hombre ni mujer. Puede definirse en relación con los binarios, como lo es el género neutro o neutrois, o independiente de estos, como Huxera o Maverick. Un eco en panobinarie hizo un esquema bastante bueno, a mi parecer, para entender esto de una manera sencilla, equiparando los géneros a bebidas. Os dejo en la caja de descripción un enlace a un tuit en el que dejo la imagen traducida por mí. En cuestión de transiciones, las personas no binarias no tenemos algo tan socialmente marcado de hacia dónde debemos dirigirnos, como lo pueden tener las personas binarias. Si bien existe en el imaginario social un poco la idea de que al ser no binarias tenemos que dirigirnos un poco hacia un lugar central en el que no se nos entienda como hombres ni como mujeres, en verdad, las personas no binarias pueden tener, así como las binarias, una expresión de género completamente distinta de lo que la sociedad espera de ese género. Así, una persona no binaria puede perfectamente tener una expresión de género que la sociedad tache de femenina o de masculina. Y de igual modo, con las transiciones médicas, no hay una pauta marcada. Hay algunos que no necesitan hormonarse y otros que sí. Hay algunos que no necesitan operarse y otros que sí. Y no todos necesitan operarse las mismas partes del cuerpo o hormonarse en la misma intensidad. Tampoco todas las personas no binarias usan los mismos pronombres. Hay algunos que se sienten más cómodos cuando se refieren hacia ellas en neutro. Hay otros que prefieren que se hable de ellos en masculino y hay otros que prefieren que se hable de ellas en femenino. Lo mejor que se puede hacer siempre es cuando conoces a alguien di tu nombre, tus pronombres, el género con el que hay que tratarte y pregúntaselo a la otra persona como algo natural para que todo fluya y ayudarnos a tener una vida más cómoda. Muchas gracias por ver este vídeo y por las personas que conozcas y que no sepan del tema, hazme un favor y compártelo. Si quieres aprender más y estar al tanto de nuevo contenido, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres apoyarme en lo que hago, invítame un café. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!